Ay, que tengo que poner los castles y no me da tiempo Que mi posición es la que coge primero Bueno, esta defensa cada vez la hacemos de una forma distinta, pero bueno, vamos a ir progresando Oye, pues no me desagrada esto, eh, cerrada esta doble, hacerme una rotación ahí, en barra No me desagrada para nada, porque así puedo entrar al cubierto yo Me falta un castle aquí Eh, sí, es que lo estamos adaptando Ponle barricano, normal Tiran Kali's a B Lo típico, van a intentar piquear B Porque es la clásica Ah, no, flashes Me vienen arriba, eh Drones Eh, me han roto ya un maestro Una Twitch Dos maestros, me han roto ya los maestros La Kali Permite muerto y Sedax Me vienen arriba, eh, cuidado Mucho humo, eh, igual, Sora Igual tienes que tener un humillo para allá Yo no tengo maestros, ya Sí, por eso es que han roto los maestros Sí, me han liado ¿Garaje? Oh dios, que he volado Es que donde han plantado, tío, que tontos Han plantado para el de motos Y les he pillado la espalda Ah, buenís Tenía Tú como ya no juegas conmigo, pues nada Ya solo He jugado con tanta gente a este juego, ya Buah Vale a Breachar ya, eh Que veo Como le enchufa el Thermite, me descojono Veo que da la ventana, eh Breachar No No, él no le veo Pfff Lucky No, no, no le veo Sí, le veo, pero no le puedo matar ¿Perdón de twist? ¿Pero ¡Toma esto! Ni siquiera la Rosa de Guadalupe puede salvarte de esta Vaya Nada da dormir, el Thermite Eres enorme Me han petado algo yo Sí. Ha entrado el Thermite también, por el otro lado. Estamos los dos en Corp. True y por las ventanas. Bueno, ahí está Maestro. Están droneando con la Twitch, ten cuidado. Mira, mira, está detrás. Venía por ahí el drone de Twitch. No sé. No me he enterado de que estaba abierto y que no. Malevolence, me suena un montón. Yo creo que ahí no había nadie. Ah, está grabado ahí. Van a intentar plantarme. Más drone. ¿Va a drone por main? Veinte segundos, chicos. Tenéis un T4. Pero cómo le gustan los humos a estos, eh. Buena. Qué buena soga. Buena gente. No, no. Sí, pero rotación de roja. Ese se pone fácil. Lo más salió perfecto esto. Amaru. Amaru un costru, tío. Vaya tela, tío. Me comí un rush. Me he intentado el rush, eh. Tengo silenciado en la cabrón. Haciéndose el bate. Es cadera. Ahí. Uno justo abajo. Vale, así. Está colado la... Muerta. Tengo sedax ahí abajo. Me han cargado el Jaber, tío. No sé. Va a brain con Maverick. Sigue Amaru viva. Sí. Jugada pero viva. T4 para allá, Pedro. Vamos. Tengo sed sedax. ¿Cómo lo explotaste? ¿La juego, güey? No, 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 no. Me han visto. Amaru está cerrado a la derecha de Pedro. Chaqueta es posiblemente la Twitch. Estará por chaqueta. En el bar no hay nadie. Tiene mención de señal. Me avanza la Maru. Cuidado. Dispara por ahí. No, la Twitch está en azules. Empezamos, tío. Vamos. ¿La ha matado? La ha matado. Joder. Twitch azules. Mírala. Ahí va, ahí va, Miguel. Me ha visto. Sabe que estoy aquí. No ha entrado, eh, Miguel. Lo tienes arriba. La bomba. No juegas. Sí, sí. ¿Pero esto es como lo de Nico de ayer o es de verdad? Es que se ha asistido. No, no. Y la Twitch la tienes justo abajo. Te está asisteada. Está en la puerta. Está en la puerta. Joder. Puto Skarscope, tío. Me ha matado, tío. Ya. Pillao el Xerax, tío. Ah... Ya no. Yo confío, pero... Yo no. No están haciendo semirrake. Anda de gracioso. Un bondage y todos los dos. Espérame un segundo antes de abrir. Cómo lo de toques Xerax, Xerax, eh. Xerax. Va. No hay nadie, dale. What the fuck, tío? Se me va a acabar el martillo, bro. Tengo la menúcia delante. Chicos? Vamos, vamos, señores. Está atrás, tío. Estoy dejado detrás de la bomba. Bandit muerto. Nada, da igual, va. Uno en garaje, otro en rojas. ¿Dónde coño he metido el dron, tío? Cuidado con el de garaje. Bueno, uno en roja. Ah, no. En algún momento tenía que asomar. No me has hecho eso para aguantar ese ángulo arriba y abajo, arriba y abajo todo el rato. Me llamaba pénica de matar chetos en PUBG. En verdad, hazle clip y luego le pones la canción. Para bailarla, para bailarla. No me jodas. No me jodas, Capcan, tío. El Capcan en... En señoritas de compañía, en una esquina, tío. Joder. Que no se vaya. Que no se vaya. Lo he visto que usaba el pasillo, Capito. Echa un poco la clave, ¿no? Que no se fuese. Vamos a abrir aquí, que no hay... Me lo creo. No, no, no. Tío, vale, como me lo vino. Vale, no hay un túnel, ¿vale? ¿Va a haber C4? Sí, el mofo, ¿no? Vale, vale. 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 y el mozzi esta en chur, caveira en escaleras de arriba se me puede curar, voy a poner capa vale, la caveira que estaba por arriba voy a meterme, porque el ultimo tiene que estar por... no mas seguro, esta ahi, mira lo aqui en escalera de main, que cofones dime que no estaba en mi cambra de suela como main caveira me siento ofendido, bro haber fallado la lectura de juego de esa caveira he estado jugando sin cascos, tío como mola ver esta animacion y antes decíamos que era una chupa y